Mi mascota. Annette Smith. Fotografías de Lindsay Edwards. Mi mascota. Este es mi gato. Este es mi gato. Este es mi perro. Este es mi perro. Este es mi pez. Este es mi pez. Este es mi loro. Este es mi loro. Esta es mi tortuga. Esta es mi tortuga. Este es mi conejo. Este es mi conejo. Este es mi conejillo de indias. Este es mi conejillo de indias. Esta es mi lagartija. Esta es mi lagartija. Este es mi conejillo de indias. Esta es mi conejillo. Este es mi conejillo de indias. Gracias.